Ok, ok, seguimos en otra megatransmisión del Megadios Peluso, con tus dioses y sus pelucinos y los pelucinos. Recuerden, yo tengo un dicho, amigos, cuando eres maestro, eres maestro, y cuando eres alumno, eres alumno. Y a veces me toca ser alumno y callarme la boca y aprender, pero bueno, a mí me gusta el método de error tras error. Aprendes. Cuando era niño, perdón que me salga del tema, cuando era niño, desartalaba mis juguetes y después ya no los podía arreglar, se rompían. Y ya no servían, pero así fui aprendiendo porque les agarré cariño. Y dije, ¿cómo no lo voy a poder arreglar? Y estamos ahora en el error 02, de hecho ya cambiaste hasta el hopper, y es el error imposible del 02 de la máquina Pikachu. Estoy hablando como ruso, ahora pregunten por qué, no sé, me acordé de alguien, pero bueno. En este caso el error 02, si dan cuenta, la máquina está funcionando. Ahí está, está funcionando. Le damos cobrar, espérate, no, sí, sí pagó, fue lo bueno, que no la tengo con dinero, esta máquina regresó. Pero si dan cuenta, está funcionando y el error 02 la vamos a apagar para no hacer un corto, un corto. El 02 ya cuando es imposible, imposible, chécate tus contadores, si dan cuenta ya desconecté un contador. Cualquiera de los dos contadores puede ser que esté dañado, y no lo esté detectando, y ya cambiaste el hopper, y si dan cuenta, vean. Automáticamente, 02, 02, 02, quiero reiniciar. Y no me deja, marca el error 76 del reinicio, que se está reiniciando, y aparece el 02. Ahora, para el 02 ya, una vez, vamos para acá otra vez, abrimos, abrimos la lonchera. La loncherita, ay, con una mano, como me chocan servidos con una mano. Necesito, 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 necesito un, un, un ayudante, pero vamos a poner ahí, y espero que me estén escuchando, aunque se oiga muy lejos. Si dan cuenta, conectamos, ya conectamos, el contador, nos vamos otra vez, y ya no va, y aquí no se necesita reinicio. Automáticamente, prendió. Este es el 02, imposible, chécate los contadores. Eh, si recuerdan que son 2, 1 de, de llegada, que es lo que recibe de lana, pa, 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 y es, y es uno, es uno que dice cuánto pago. Si dan cuenta, aquí yo tengo dañado los, este contador, este ya no marca, y si se dan cuenta, nomás chequense, 52 mil, eh, 210, y el otro 40 mil, 328, pero este ya no marca, y en cuestión, ahí está el error 02, que me estuvieron comentando, que no podían arreglar. Es que ya arreglé mi hopper, ya cambié, no es de cambiar, señores, aquí no somos cambiapiezas. Ja, 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 deben de ir a la segura, porque un hopper de estos sale caro. Eh, la ventaja es de que, pues, si yo tengo hopper, tengo de todo, y pues lo sé checar, pero bueno, si se dan cuenta, vámonos otra vez con el error 02. Pero si se dan cuenta, suena bien diferente. Pero bien diferente, el 02 del hopper, suena a chillido de perro. Vamos a conectarlo, a ver si no lo conecto al revés del uso. Ahí está, ya prendió. Dice que ya se corrigió la falla. Si se dan cuenta, la máquina chilló, ahí sí tenemos que reiniciar. Y ahí está. Vamos, pero si se dan cuenta, este chillido es diferente. Ya se lo desconecté. Y ahorita no, no marcó la falla. Espérense, vamos a ponerle jugar. Uno. Ahí está. Pero ahí el problema va a ser cuando tú la apagas y la prendes, detecta el error. Detecta el error. Pero si te das cuenta, este, el 02 marca como reinicio. Como si lo estuviera reiniciando. Y cuando es el hopper, suena como perro. El loco lo del peluso. El loco lo del peluso. El loco del peluso. Suscríbete. Y recuerda, amigos, si me quieren ayudar para que siga subiendo videos. Porque neto que si no, lo voy a hacer privado el canal. En cuestión de unos consejos. Esto era para que se fuera privado. Ejemplo de que tú tuvieras que pagar una suscripción. Para poder encontrar estas fallas más difíciles. Que también a mí me cuesta un trabajo luego encontrarla. Si no, pones a tu perro, a tu gato, a ver mi canal. Aunque sea viéndolo. Porque recuerden que también los animalitos aprenden. El perro, el gatito, todo eso. Pues a mí me ayudan porque cuentan como videos que se están viendo. Pero bueno. Ahí pon a tu hijo, a todos los que quieras. Comparte. Haz que se suscriban tus hijos. Haz que se suscriba la abuelita. Haz que se suscriba el gato, el perro. Todos. Para que podamos crecer más mal mal. Recuerden que vamos por los 100 mil suscriptores. Ya adquiero mi placa. Y pues a los 100 mil suscriptores les voy a dar más novedades. Vamos a estar haciendo más cosas. Y ahí está el error 02. Los dejo. Ya no les echo tanto rollo. ¡Nos vemos, pelusinos!